Bueno, hay mucha gente que no se ve atemorizada y ese mismo temor pues es un ciclo vicioso que nos sigue manteniendo pues en condiciones que no nos permite atender a la delincuencia, o sea, atenderla me refiero en el sentido de impedir que sigan realizando actos delictivos con la comunidad. ¿Cuál fue la postura de ellos en el tema de seguridad? Bueno, nosotros respetamos la autonomía municipal, hicimos un llamado y una solicitud que queda a juicio y a total autonomía del municipio, definir si se suma en la tarea de buscar policías profesionales como comandantes de cada uno de los municipios, pues para que podamos establecer esta coordinación que necesitamos. Bueno, mando único, todavía no sale en la ley, está en proceso, pero este es un paso preliminar a llegar a lo que queremos tener de seguridad en el Estado. ¿Su mayoría aceptaron este esquema de seguridad? No, quedaron que nos iban a enviar ellos la respuesta, no sé todavía quién acepte y quién no acepte, hicimos la propuesta solamente. ¿En qué se espera el cambio del gobierno federal?